¡Cutufato y su gato inventado por Rafael Pombo! Cutufato se quería divertir con su gato. Le tiró piedras al pescuezo y cayó al río y alguien lo visitó. ¿Quién era? ¡El gato cobija! Le perdió la voz. Ningún habla, ningún saludo. Y se escondió abajo de la cobija. ¿Estaba asustado o feliz? ¡Asustado! ¡Ay, Dios mío! Quisiera decir feliz porque me visitó un gato azul. Y lo sacó de una tiada. Y haciendo un nudo, lo arrastró. Casi desnudo, lo arrastró. Y voló con él al río. Y lo colgó de un árbol quemado y le tiró al río. De cabeza. De cabeza. ¡Qué grande se hizo el gato! 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 ¡Esto era un sueño! ¡Era mentira! ¡Pura mentira! ¡Pura mentira! ¡Pinta! ¡Pinta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Colorín colorado! ¡Cutupato! ¡Cutupato! ¡Cutupato y su gato! Inventado por Rafael Popo. Colorín colorado. ¡Ente y cuando se acaba! ¡Qué grande se hizo el gato!